La música de fondo nos indica que estamos con grandes especialistas. En este caso nos acompaña el doctor Andrés Rivadeneira, cirujano plástico estético y neuroplástico especializado en cirugías de neurolisis y migrañas. Doctor, bienvenido. ¿Cómo está usted? Gracias, Gaby. Feliz de estar aquí. Representante de la capital, de nuestro lindo Quito. Doctor, la pregunta de cajón, y vamos a hablar sobre las migrañas. ¿Cómo diferenciarlo de un dolor de cabeza? Bienvenido. Esa es una excelente pregunta y gracias nuevamente por la invitación. Definitivamente, pues, el hecho de que haya un dolor que sea de un solo lugar de la cabeza, no en todo, que puede localizarse en el ojo, puede localizarse incluso a nivel nasal o en la parte posterior, nos dice que eso es una migraña. Mientras que el dolor de cabeza normal o el convencional, porque no hay normalidad en eso, es que es en toda la cabeza. Ese es el primer signo. La otra es que el dolor de cabeza puede ceder en el tiempo. Es decir, que con una pastilla, alguna medicación, menos de 24 horas ya no tenemos ese dolor. La migraña puede durar desde 3, 4 horas hasta 4 días, 5 días. Y estos episodios se repiten periódicamente por el periodo de 30 días o más. Eso se diagnostica como una migraña. Existen migrañas estacionales. No me refiero al lugar donde se sitúa el dolor, sino al tiempo que está viviendo el ser humano. Por ejemplo, yo mencionaba antes de irnos al corte, que cada vez que va a iniciar mi proceso menstrual, siempre se caracteriza por tener una migraña muy fuerte. Definitivamente. Esto es una de las características principales dentro de la migraña, porque en cambios hormonales, cambios climáticos inclusive, pueden desencadenar dolores de cabeza. Incluso la situación actual que vivimos en la pandemia, hay lo que se conoce como el neuro-COVID, que son todas las manifestaciones nerviosas propias de vivir en esta pandemia, o el info-COVID, que es el exceso de información que tenemos que nos puede llevar inclusive a situaciones de estrés que desencadenan el dolor. ¿Hay tipos de migraña, doctor? ¿O migraña es migraña? Bueno, existen más de 200 tipos de migraña. ¿Más de 200 tipos de migraña? Así es. Más de 200. Pero lo interesante es que se trata de catalogar a la migraña de la parte central, que viene del cerebro o de la médula, y lo que es periférico, que es más del 90% de los casos. ¡Guau, doctor! ¡Qué increíble! Ahora, las personas que sufren o sufrimos de migraña, siempre tenemos el pensamiento que puede ocasionarnos una aneurisma. ¿Qué relación tiene la migraña con estos problemas que le acabo de mencionar? Bueno, definitivamente el dolor de cabeza que se torna crónico debe tener alguna manifestación importante para poder saber si es que es o no una migraña o es algún problema tipo de malformación a nivel cerebral. En el caso de los aneurismas es un dolor de cabeza súbito, espontáneo, y después de ese momento hay cuestión de minutos y no más de horas para que esto se complique y que realmente lleve incluso hasta la muerte. Mientras que las tumoraciones pueden aparecer dolores de cabeza momentáneos, dolores de cabeza que incluso duran en el tiempo, no ceden con la medicación, pueden causar, por ejemplo, doble visión. Y entonces es por eso mandatorio, primordial, que debe ser diagnosticada la migraña por medio de un especialista en la rama que es el neurólogo, que envía exámenes de laboratorio, exámenes de imágenes, que corroboran o descartan si no hay un problema de malformación cerebral o tumoración. Una vez que el paciente ha sido diagnosticado con migraña, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Fármacos? ¿Tratamientos intravenosos? Sí, generalmente existe una escala de tratamiento. Lo primero que se hace es tratar de recomendar evitar los desencadenantes. Es decir, si una persona vive bajo situaciones de estrés, estas situaciones de estrés pueden ser manejadas de alguna manera. Se combina con medicación que puede ir desde analgésicos muy básicos hasta analgésicos complejos, que es cuando ya superan el periodo de tratamiento y que no ceden con las manifestaciones más básicas. Adicionalmente se tiende, inclusive en la actualidad, a utilizar ciertos tratamientos alternativos como acupuntura, presoterapia, muchísimas otras cosas que se ven ahora que han tenido cierta positividad en el caso de tratar las migrañas, pero obviamente hay que tratar de investigar la causa principal. Que es lo más importante. Ahora, en esta época, doctor, ya hace algunos dos años, por así decirlo, nos enfrentamos a que nuestros hijos tienen que pasar mucho tiempo frente a un computador por el sistema de escolaridad que estamos viviendo. ¿Esto puede provocarles migraña a ellos en los niños? Sí, definitivamente. Antes se hablaba que la migraña podía empezar entre los 35 y 45 años. Correcto. Conforme ha ido evolucionando la tecnología, ha ido desarrollándose nuevos dolores de cabeza propios de las posiciones. Inclusive ahora existen sendos de estudios en donde ven que hay hasta calcificaciones de la musculatura posterior propias de estar en el teléfono o en la computadora. Entonces vemos ahora niños que aparecen en el tiempo con dolores de cabeza. A eso sumamos el estrés, la carga que tienen estudiantil con esto del COVID. Y definitivamente ahora vemos casos desde los 8 o 9 años que ya presentan dolores migrañosos, inclusive ahora con edades más tempranas. ¿Qué hacer, doctor, en ese caso? Bueno, definitivamente hay una, como decía hace un momento, hay una escala de tratamiento y nunca podemos saltarnos de estos pasos hasta que el especialista pueda manejar o maniobrar de cierta manera este dolor. Porque hay medicación que sirve para prevenir el dolor, para abortar el dolor, es decir, cuando ya el dolor está presente. Y bajo esa premisa existe un número de especialistas que deben tratarlo, no solo uno en particular. Y realmente, pues, la parte de la neuroplástica en ese sentido es, digamos, lo último en la escala de tratamiento, ¿no? Que es cuando ya han superado todos los tratamientos previos y que finalmente terminarán, pues, con un cirujano de migrañas o un neuroplástico. Doctor, ¿infecciones dentales pueden terminar en migraña? Definitivamente. Existe un nervio que se conoce como el trigémino, que son tres ramas que están en la parte facial. Y estas tienen ciertas derivaciones hacia los dentes. Entonces, en la parte dentaria, en los dientes, existen estos nervios que pueden ser lesionados, inclusive por tratamientos ortodónicos. Y causan dolores de cabeza que se conocen como cefaleas o en racimos o cefaleas o neuralgias trigeminales también. ¡Guau! Increíble. ¿El bruxismo? El bruxismo es parte también. El bruxismo lo que hace es una compresión mecánica de la estructura del macétero que se encuentra en la mandíbula y eso genera el dolor que es muy clásico, que se encuentra en la sien. Exactamente. Ahora, una novedad que confieso que me acabo de enterar hace media hora conversando con el doctor. ¿Se puede operar la migraña? ¿Sí o no, Andrés? Se puede. ¿Se puede operar la migraña? Imagínense, doctor, ¿pero todas las migrañas son operables? No todas las migrañas son operables. Como decía hace un momento, debemos diferenciar entre migraña periférica y migraña central. Las migrañas centrales que tienen algún problema de malformación cerebral o de médula tienen que ser tratadas. La ventaja es que el 90% de las migrañas son periféricas, entonces quiere decir que tenemos un alto índice de pacientes que pueden operarse. Hablemos un poco de la operación. ¿En qué parte del cerebro? ¿Superficial? ¿Interna? Bueno, lo interesante de esta cirugía es que el concepto es una descompresión de los nervios o descompresión muscular que se encuentra tanto en la parte frontal, en la parte lateral, en la parte occipital, e incluso a nivel nasal, que son los sitios claves o los puntos, o trigger points que se les conoce, que son estos puntos que desencadenan el dolor de cabeza periférico. Entonces, el abordaje básicamente, y por eso es que la cirugía plástica tiene la neuroplástica dentro de su especialidad, porque hacemos abordajes que ya utilizábamos previamente, por ejemplo, para cirugías de estiramiento facial, estiramiento frontal, blefaroplastías, que podemos entrar a esta parte donde está la musculatura, los corrugadores. En una septoplastía, por ejemplo, se puede corregir la desviación del septum y el atrapamiento de la parte nerviosa. Y los únicos puntos que ya difieren dentro de la especialidad son los puntos en las sienes y en la parte occipital. Que son incisiones muy cortas sobre la piel, es decir, que no ingresamos al cerebro, eso es lo más importante. Porque el problema está por fuera, no está por dentro. Y esto se descubrió hace dos décadas, no tiene mucho tiempo, en donde a propósito... Y no fue conocido tampoco. Sí, a propósito de un estiramiento facial, el descubridor de esto, que es el doctor Van Maguireon, se dio cuenta que haciendo un estiramiento endoscópico con incisiones muy cortas, había aliviado el dolor de cabeza de una paciente que rejuveneció su rostro. Entonces, podemos rejuvenecernos y eliminar la migraña. Definitivamente, es algo que viene de por sí, definitivamente. Qué maravilla. Doctor, recomendaciones finales para el ama de casa que nos está viendo. Y hasta el momento que pueda ser diagnosticada o chequeada por un médico tratante, ¿qué le pudiéramos decir que tome mientras tanto si es que sufre de migraña muy continua? Bueno, definitivamente lo que yo recomiendo inicialmente es que me acudiera donde el especialista, en este caso el neurólogo, que pueda hacer el diagnóstico de migraña. Porque dentro del protocolo de tratamiento de la cirugía, está que se deben identificar los puntos desencadenantes, que haya tenido un diagnóstico previo con el neurólogo, que cuando vaya a consulta podamos aplicar algún anestésico local, cuando tiene dolor, o inclusive botox, para poder controlar el dolor de cabeza. Y luego de eso que identifique con su dedo, identifique en una cartilla, los trigger points o los puntos desencadenantes del dolor. Eso le va a garantizar el éxito en la cirugía o en el tratamiento en el caso que se aplique botox también. Sumado a eso, alejarse de noticias negativas, no tratar de buscar solución a los problemas, porque hay problemas que simplemente hay que dejarlos que se disuelvan solos. Ahora es un poco más difícil por la situación, pero creo yo que, bueno, yo siempre a mis pacientes les envío a que hagan un diario de su migraña, porque así identifican los puntos importantes de su dolor. Y empezamos a trabajar con neurólogos, con neuropsiquiatras, neuropsicólogos, que pueden ayudarles en esa parte. Y obviamente el estilo de vida influye mucho en este tipo de problemas de migraña. Correcto. Gracias, doctor. Muchísimas gracias por impartirnos todo su conocimiento y darle una mano a la madre de casa que sufre, como yo, algunas veces de migraña. No podemos ni ver la luz, doctor, porque sentimos que se nos parte la cabeza. Estuve conversando con el doctor Andrés Riva de Negra, cirujano plástico estético y neuroplástico. A queden en contacto siempre, nos preocuparemos por su salud. Nos vamos a una pausa y ya venimos con más. Gracias, doctor.